Una emotiva ceremonia de bienvenida tuvo en la Universidad de los Lagos la primera generación de egresados del programa de acompañamiento y acceso efectivo PASE en la región, programa del Ministerio de Educación que permitió que este año sean 87 los jóvenes beneficiados en ingresar a esta casa de estudios superiores. 41 estudiantes en Puerto Montt, 41 en Osorno y 5 en Chiloé son los primeros jóvenes que luego de cumplir un proceso de formación y acompañamiento pueden tener acceso real a la universidad independiente del puntaje que obtuvieron en la PSU. Para nosotros como universidad este es un acto de enorme trascendencia porque cristaliza un esfuerzo que hemos hecho sostenidamente en los últimos cinco años para darle oportunidades a estudiantes talentosos de enseñanza media que tienen buen rendimiento académico escolar de primero a cuarto medio pero que encuentran dificultades de acceso a las universidades. Como Universidad de los Lagos nos sentimos tremendamente orgullosos porque a partir de las cifras que estamos teniendo hoy día podemos decir que somos a nivel nacional una universidad líder en programas de inclusión como el PASE, como talento pedagógico, como propedéutico. El impacto en la región es evidente, los estudiantes que hoy día se matricularon en la Universidad de los Lagos a través del programa PASE provienen de un conjunto de más de 20 comunas de la región. Orgullosos porque nuestros jóvenes están en distintas universidades a través no cierto de todo este trabajo que se hizo durante tercero y cuarto por los profesionales de la Universidad de los Lagos y que ingresaron a través de un cupo del programa PASE, un programa inspirado no cierto y por la presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio de Educación que tiene por objetivo que los jóvenes no cierto tengan un acompañamiento que desarrollen habilidades académicas pero también habilidades blandas para ingresar pero también para permanecer y continuar sus estudios de educación superior. Con este ingreso de estudiantes a través del programa PASE, además de los que se matricularon por medio del propedéutico y el de talento y vocación pedagógica, la Universidad de los Lagos alcanza casi el 17% de su matrícula orientada a la inclusión.